Gustavo Bolívar aseguró que Colombia no ganó nada con el fallo de la Haya. Perdimos 700 mil kilómetros de mar por defensa eficiente. El guionista y posible candidato a la alcaldía de Bogotá defendió al presidente Gustavo Petro y dijo que nadie supuestamente valoraba sus labores en ese litigio marítimo. Aunque miles de colombianos festejaron el fallo de la Corte Internacional de Justicia , en el que se le dio la razón a Colombia sobre negar una plataforma continental exigida en Nicaragua, hubo reacciones ambiguas a esta noticia. Una de ellas y que sigue dando de qué hablar es la del ex senador Gustavo Bolívar. Pese a que en primeras publicaciones celebró el fallo y halagó al presidente Gustavo Petro por cambiar el equipo jurídico que representó al estado colombiano en la Corte de la Haya, en Nuevos Trinos aseguró claramente que, con la decisión conocida el jueves 13 de julio, el país no ganaba tanto. Cuando perdimos 700 mil kilómetros de mar por defensa eficiente todos los expresidentes se escondieron. Empezó diciendo Bolívar al referirse al fallo de la CIJ en el 2012, cuando Colombia se quedó sin 700 mil kilómetros cuadrados de mar territorial, lo que modificó el mapa del país y elevó el nivel de litigio limítrope con Nicaragua. El también escritor lanzó una inusitada afirmación en la que, de nuevo, defendió las labores de su mentor político, el presidente Petro, y dejó varios reparos a los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, que también lidiaron con el litigio marítimo con el régimen de Daniel Ortega. Al no prosperar las pretensiones de Nicaragua, no es que hayamos ganado algo. Aparecieron a cobrar sus inteligentes defensas. Ninguno reconoce que Petro cambió parte del equipo, incluido una mujer raízal en el equipo. Sentenció el todavía pensante precandidato a la alcaldía de Bogotá. Incluso en ese mismo trino, Bolívar vaticinó lo que habría pasado si la corte de la Haya en Países Bajos le hubiera dado la razón a Nicaragua y no a Colombia. Si Nicaragua no se hubiera quitado más plataforma del mar, hoy Petro sería hombre muerto políticamente por haber cambiado parte del equipo, agregó el guianista. Es más, como lo hace en cuanto a ocasión puede, el excongresista aseguró que el actual jefe de estado colombiano no le estarían teniendo en cuenta sus labores al frente de la nación, por lo que él decidió dejarle un sentido mensaje de felicitación. Cargado de pullas por los detractores del frente izquierda que gobierna Colombia desde agosto del 2002. A Petro nunca le reconocerán nada. Si se baja el dólar es gracias a Biden o a Banca República. Si se sube es culpa de Petro. Gracias Petro, concluyó Gustavo Bolívar. Este mensaje fue muy similar al que envió horas después de conocerse el fallo del tribunal europeo respaldando al estado colombiano y criticando partidos como Cambio Radical y Centro Democrático declarados en oposición al gobierno Petro. Si Nicaragua hubiera ganado la oposición estaría diciendo que la culpa es de Petro por cambiar parte del equipo negociador. En cambio, no somos mezquinos a reconocer que el triunfo se debe a un trabajo en equipo que viene de tiempo atrás y que defiende al estado, no a un presidente, dijo Bolívar. Pese a que Bolívar y otros personajes como Armando Benedetti y Saliente, embajador de Colombia en Venezuela, no consideran que este fallo sea tan beneficioso para el país. Lo cierto es que pone fin a un conflicto que se remonta a una veintena de años y permite que no existe una plataforma continental que, a final de cuentas, le arrebataría su exuelo a la nación para otorgársele a Nicaragua. El alto tribunal explicó que muy pocos países en el mundo han presentado una pretensión similar para buscar ampliar su plataforma continental con el fin de negar el territorio.